Y en este contexto de pandemia es muy importante hablar del tema porque justamente la dimensión emocional es la que de alguna manera está puesta en juego con mayor énfasis porque esta situación extrema nos ha afectado en diferentes aspectos y en diferentes órdenes de la vida. En principio hablamos de la instalación de una incertidumbre que va de la mano de un miedo que a veces es paralizante. Este miedo nos puede evitar la posibilidad de decisiones y ciertas conductas que antes lo hacíamos de manera más fluida y con cierto grado de responsabilidad. Hoy la tristeza, la angustia, la aparición de la idea de muerte también nos invaden en la vida cotidiana y es ahí donde nosotros tenemos que volver a poner en valor la importancia de la educación emocional en el siguiente sentido. Por eso es importante el rol de la familia en este momento. Yo creo que no tenemos que perder la comunicación. Hoy es un momento en donde la comunicación, tanto desde la presencia como desde la virtualidad, tienen que estar más presentes que nunca porque es una de las vías de contención importantes, prioritarias que tiene el ser humano. No dejar solo a nadie, acompañar, escuchar sobre todas las cosas, escuchar y hablar acerca de lo que nos pasa. Es importante hablar acerca de lo que nos pasa. Destinar un tiempo en la rutina familiar a una ronda de charla en donde cada uno puede hablar de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que piensa. Y esa es una manera de ir regulando también todas estas ideas que van de la mano de una emoción con impacto negativo, que pueden ser ideas pesimistas, que acompañan esta situación social que hoy nos agobia. Entonces hay un montón de pequeñas sugerencias que siempre invitamos a que se puedan tener en cuenta, como el orden de una rutina, establecer horarios para realizar actividades, generar espacios de hora de juego. Luego, muy importante es la hora de juego, la hora de alguna actividad física, una sana alimentación, la posibilidad de hablar, como les decía recién, y este tipo de situaciones que tratan de alguna manera de paliar los efectos emocionales que tiene esta situación. Y, por supuesto, también poner límites en lo que es el hecho de consumir tanta cantidad de información, poner límites ahí, poner filtros, sobre todo a los niños, a los adolescentes. Entonces, no llevarlos al punto de que desconozcan la realidad, pero sí de que puedan poner filtros y ciertos límites, porque no es momento de caer en lo que se denomina por los expertos infodemia, sino tener una noción real de lo que sucede y a partir de ahí sostener la esperanza, sostener los vínculos, sostener esta posibilidad de pensar proyectos a futuro pese a lo estresante o a lo crítico que estamos atravesando todos en este momento. ¡Gracias!